En el 2025 la amenaza es que ponen dos barcos ahí y entran cualquier... Ustedes se imaginan dos millones de quintales ahí en el muelle. Eso inunda el mercado y atiende lo que va a pasar para precisar el tema de precios con los consumidores porque siempre hay alguien que tiene una idea genial. Si el consumidor va a comer arroz barato, 15 días, un mes. O sea, el barco va a entrar en febrero, se desaparece la producción nacional de marzo, la cosecha se desaparece porque imagínense si está inundado el mercado, ¿quién le va a comprar al parcelero arroz? Se va a podrir el arroz, se pudre el arroz, se destruye la producción nacional y en abril entonces el precio de arroz o en mayo, en junio, a los dos o tres meses empieza a subir porque es que lo que hace un monopolio cuando agarra todo el mercado, lo pone el precio que le da la gana, el precio que sea rentable. Entonces, esa quimera, porque es una quimera o es un estratagema o es un engaño de que con arroz importado y que a tasa cero se va a comer más barato, es mentira. Se destruye la producción nacional y a los tres meses entonces igual de caro. Si no que todo el mundo tome un teléfono y llame a su colega en Haití o en Estados Unidos a ver cuánto cuesta una libra de arroz. En los Estados Unidos una libra de arroz pasa de un dólar y en Haití más todavía. Entonces, es por ahí el sentir. Lo que sí tengo para decirle a toda la prensa es que los productores arroceros estamos en pie y no nos vamos a dejar quitar un bien que es de la sociedad dominicana, un bien que signifique el arroz, no fuga de divisa, un bien que significa trabajo, un bien que significa seguridad y soberanía alimentaria. A muchos les van a vender la idea que aquí se va a comer arroz más barato. Eso no será así. Desde que destruyan el aparato arrocero nacional, les aseguro que los precios se van a duplicar y a triplicar. Analicen a Nicaragua, a otros países, Haití, que es un ejemplo vivo que lo tenemos al lado, de que destruyeron el aparato productivo nacional, vino crisis, vino hambre y vinieron los problemas. Haití hoy en día, cuando no pudieron llegar los barcos de Haití, no sé si se recuerdan que hubo un Twitter del senador de Alcanzas, yo mismo le conté en Twitter que nosotros le íbamos a mandar arroz porque teníamos inventario suficiente para garantizarle también la alimentación al pueblo haitiano. Nosotros aquí en el país no hemos venido preparando. La productividad en el 2010 era 9 millones de quintales. En el 2021 hablábamos de 14 millones de quintales. No es cuestión de productividad, no es cuestión de tecnología, es cuestión de economía de escala, es cuestión de subsidio y es cuestión de equilibrio. Recientemente, si lo buscan, Estados Unidos el día 16 de diciembre del 2022 le entregó 250 millones de dólares vía el Congreso Nacional a los productores arroceros de allá de Estados Unidos. Si usted lo divide entre la cantidad de productores, que yo hice un cálculo rápido que ellos tienen, son aproximadamente unos 75 mil dólares por cada productor, que le entregaron porque no fueron rentables. Entonces, así no podemos ser competitivos cuando estamos luchando contra el tesoro, contra el tío San, contra el tesoro de los Estados Unidos. Y un Bill Farms que no tiene fin. Así que, muchas gracias.